Difícil que es, pero realmente es algo que nos toca pasar a todos porque es el ciclo de la vida. Y en este, como le decía yo a alguien, el ciclo de la vida, este es lo que Dios estableció, ¿verdad? Que sus hijos enterrarán a sus padres, aunque a veces se rompe el ciclo. Pero en esta ocasión, pues, nos tocó a nosotros ver partir a nuestros padres. Y el consuelo, como dijo el hermano, es que el alma de él, nosotros sabemos que el cuerpo aquí queda, porque aquí queda, pero el alma es la que vive para siempre. Y en este momento sabemos perfectamente, porque conocimos a mi papá y creo que muchos damos testimonio de él, la persona y la clase de persona que era. Entonces, y sirviéndole a Dios, creo que no queda duda que en este momento está en el paraíso. Entonces, es el consuelo que nos queda. Y aparte, en este momento lo vamos a despedir a él, pero su cuerpo, en nuestros corazones, en nuestra mente, vivirá para siempre. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos, de corazón, se les agradece que nos acompañen, a muchas personas por aquí. Y es muy bonito saber que se unen a nuestro dolor. A todas las personas que están allí, bien, o sea, bien suscriptores, bien suscriptores, pero personas que le tenían cariño a mi papá y a la familia. Se les agradece mucho, muchísimo, de veras, allí en lo de la vela que se transmitió el día de la noche. Ahí vi muchas personas conectadas y deseando paz y tranquilidad para la familia. Se les agradece muchísimo. Sí, de que también quiero agradecerle a los familiares que han venido desde muy lejos, muy lejísimos. Vienen desde la unión, vinieron ya tarde, cansados, y por aquí andan todavía. Esperaron al entierro para irse, entonces, se les agradece mucho el esfuerzo que han hecho las familias de mi mamá y las familias de mi papá. Así que, esas son mis palabras, que Dios me los bendiga a todos. Amén, Dios de Dios. Bueno, yo también quería darle las gracias, ¿verdad?, a todos los que nos apoyaron anoche y están acá también nuevamente. Muchas gracias por el apoyo, gracias por acompañarnos, ¿verdad?, en este proceso y en esta despedida, ¿verdad?, como dice mi hermano del cuerpo. Este, igual estaba meditando en la familia que ha venido así de muy retirado también, ¿verdad?, se les agradece que está aquí. Toda la gente que le tomó aprecio, toda la gente que estuvo orando por mi papá, ¿verdad?, hubo muchas personas que estuvieron orando por él. Y sabemos que mi papá batalló bastante con su salud, bastantes veces estuvo a punto de irse, pero Dios en su misericordia, ¿verdad?, lo fortalecía otra vez. Y lo mantenía, ¿verdad?, lo mantuvo, ¿verdad?, en este lado del mundo, ¿verdad?, hasta el día de ayer. Este, y yo creo que el Señor sabe perfectamente lo que hace. Él sabe cuando... es el tiempo que ha llegado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios sabe que como seres humanos, uno nunca quiere soltar a nadie, pero tenemos que aceptarlo cuando Dios toma su decisión, ¿verdad?, que es el tiempo para que cada uno de nosotros vayamos al lugar que tenemos que ir. Y es algo que la palabra del Señor dice, que cuando Él venga, ¿verdad?, nadie sabe el día y la hora, ni la hora. Cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, pero pasa lo mismo cuando Él viene individualmente también por cada uno de nosotros. Nadie sabe el día ni la hora. La verdad es que llega de sorpresa, ¿verdad?, para todos es una sorpresa cuando la muerte llega, pero es una bendición cuando es el Señor quien va por esa persona, ¿verdad? Es una gran bendición. Mi mamá compartía de cómo el Señor la venía preparando a ella y haciéndole saber de que el tiempo se le acercaba a mi papá, ¿verdad? De cierta forma se puede decir que ella tenía ese consuelo, ¿verdad?, aunque como humanamente rehusaba aceptarlo, pero le digo yo el gran consuelo que tiene de que está segura, segura que Dios le avisó que venía por él. Y por lo tanto sabemos muy bien con quién se ha ido, quién se lo llevó, ¿verdad?, entonces queda esa paz de que Él ha logrado, ¿verdad? Esa corona, la palabra de Dios dice que el que venciera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad?, y que el Señor entregará la corona, ¿verdad?, de justicia al que alcance y llegue hasta ese final, ¿verdad?, al que resista las tentaciones, al que resista todo lo que viene en la vida, ¿verdad?, porque vienen muchas cosas para apartar a cualquier persona que esté en el camino del Señor. Tienen muchas cosas para tratar de apartarlo, pero la palabra de Dios dice que existe un premio para el que resiste, ¿verdad?, y se mantiene y no se aleja de los caminos del Señor, ¿verdad? Y lo importante, como decía el hermano, es mantener esa relación con Dios, ¿verdad?, lo que debe de importar es como cada quien tenemos esa relación con Dios, porque tal vez usted puede tener una relación con Dios y ante las personas no la tiene, pero lo que importa es lo que está en su corazón y la relación que usted mantiene con Dios, ¿verdad?, entonces, aunque usted está en los caminos del Señor, ¿verdad?, y usted sí es gente como tal vez acusada que no lo toman en cuenta que porque no es buena cristiana, buen cristiano, porque lo otro y porque lo demás, ¿verdad?, pero si su relación con Dios, usted sabe que está bien, esa es una victoria de la nada suya, ¿verdad?, así que mis palabras son para, pues, animarnos a todos, ¿verdad?, los que conocemos del camino del Señor, que qué belleza que cuando nosotros partamos, que así el Señor avise de nosotros, ¿verdad?, yo vengo ya por fulano, vengo por fulana, ¿verdad?, y que avise a alguien que el Señor viene por nosotros, ¿verdad?, esa es una victoria grande, el saber y estar bien convencido de que sí el Señor es el que vino a recoger nuestro espíritu, amén, y a llevar nuestra alma al reposo que la palabra del Señor promete para los que son fieles, amén, así que yo sabemos de que el alma de mi papá, ¿verdad?, sabemos que como está descansando, está en reposo, donde su alma aquí en la tierra sentía el dolor, pero ahí no tiene dolor, no hay dolor, dice la palabra de Dios que toda lágrima es enjuagada, amén, no hay dolor, no hay llanto, lo único que hay es gozo, es amor, ¿verdad?, y yo creo que como personas que creemos en Dios, lo que esperamos y nuestra visión al futuro es algún día llegar a la presencia del Señor, ¿verdad?, y conocer al Señor como tal Él es, vestido de su gloria, ¿verdad?, entonces eso es lo que todos anhelamos, los que estamos en el Señor, y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad?, estemos o no estemos en el Señor, tener ese anhelo de algún día cuando el cuerpo se le vaya a la vida, que podamos llegar a la presencia del Señor y conocerlo, conocer de su amor, y no conocer lo opuesto, como decía el hermano, ¿verdad?, que existe el paraíso y existe lo contrario, así que no hay mejor cosa que morir, ¿verdad?, bien con el Señor, para conocerlo en su lado bueno, ¿verdad?, su lado de misericordia y de amor, ¿verdad?, amén, porque la misericordia que Dios tiene con nosotros en el presente es grande, porque cada día, dice la palabra, son nuevas sus misericordias, cada día es una oportunidad que nos presta cada uno de nosotros, amén, así que, pues, esas son mis palabras y dándoles las gracias a cada uno de ustedes, a toditos, toditos, ¿verdad?, por todo lo que han hecho, todo el apoyo, todo el trabajo, todo el esfuerzo, a la desvelada, el estar acá, todo, gracias, en serio, con todo nuestro corazón, se les agradece, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.